¡Mucha atención! Que ya empiezan las marionetas. ¡De la granja de Zenón! ¡Exacto! Oye, esa es mi frase, Lola. Hoy presentamos... Un cepillo de dientes para el lobo Beto. Hola a todos. Bienvenidos a mi show. Sin perder tiempo y para alegría de todos ustedes, voy a cantar... Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito. Eso es un lobo. ¿Un lobo? ¡Lobo Beto! ¡Exacto! ¡Guacala! ¡Qué feo huele! Lobo Beto, no sé si me asustan más tus aullidos o tu aliento. No huele tan mal. ¿Hablas en serio? ¿Has considerado cepillarte los dientes? Yo soy un animal salvaje. ¡No me cepillo los dientes! Pero deberías, lobo Beto. Tienes una sonrisa muy linda. ¿Me lo dices en serio, Lola? ¡Sí, lobo! ¡Pero para una boca saludable, debes cepillarte los dientes todos los días! Sí, aún tienes un resto de la zanahoria que comiste el otro día. ¡Súper guácala! ¡Ah! ¡Pero no creo que ningún cepillo se atreva con mi boca! Tengo una boca muy grande. ¡Ay! ¡Tranquilo, lobo Beto! ¡Miren lo que tengo aquí! ¡A mi amigo cepillón cepillante, especialista en dientes gigantes! ¿Y cepillón se atreverá a cepillar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Es cepillón cepillante! ¡Cepillón! 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 ¡Ven! ¡No descanse! ¡Cepillón! ¡Cepillón! ¡Cipillón! ¡Cepillón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven, cepillón! ¡Cepillón! ¡Cepillón! ¡No te hagan nada, cepillón! ¡Cepillón! ¡Cepillón! Tranquilo, cepillón. Tranquilo, cepillón. No voy a asustarte. Vamos, cepillón. Es para ayudar a un amigo Vamos, vamos, vamos No te asustaré ¡Exacto! Claro, cepillón El lobo Reto quiere tener su boca saludable ¿Puedes ayudarlo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo logramos! De ahora en más ¿Me ayudarás a cepillarme los dientes todos los días? ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiquicha! Y ustedes, amiguitos ¡No olviden cepillarse los dientes todos los días! ¡Adiós! 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 ¡Cepillón! ¡Sí, ese!